¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Sáquenla ahí, puta madre! ¡Uy! ¡Qué pendejo, huevón! ¡Goyara, huevón! ¡Estabas solo! ¡Goyara, huevón! ¡Goyara, huevón! ¡Goyara, huevón! ¡Goyara, huevón! ¡Goyara, huevón! ¡Señores, yo soy celeste y tengo aguante! ¡No aguante! ¡Yo puedo poner extremo pa' todas partes! ¡Goyara, huevón! ¡Porque su sentimiento me rodea por el corazón! ¡Loraría toda mi vida por ser campeón! ¡Fuerza 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 campeón! No se eso de acá la pierna Ay Jotung se tiro de cabeza Jotung Abrita, ahorita What?! 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 ¿Qué?! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Devuélvele! ¡No seas pendejo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Que se quede quieto! ¡Ataquen la roca! ¡Ataquen la roca! ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Ataquen la roca! ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡No te extra Vital! ¡Vamos Yoshi! ¡Qué boludo ahí! ¡Fuera, mierda! ¡Bótalo! ¡Bótalo, ya! ¡Bótalo! ¡Fuera, mierda! No te puedo creer, huevón. Mucho le enfrió, ¿qué? ¿Qué? ¿Le enfrió? Ya sabía que le iba a picar, huevón. Es que le enfrió, huevón. ¡Ay, puta madre, huevón! ¡Qué mierda, huevón! ¡Qué mierda, huevón! ¡Qué mierda, huevón! ¡¡Vamos! ¡Avancen señores, avancen!